Este sábado no te pierdas los títeres de chocolate, programa especial de aniversario, en punto de las 4 de la tarde y su repetición el domingo a partir de las 10 de la mañana. Acompaña a Chocolate, Chico Torro y todos sus cuates en esta divertida aventura a través de la señal T.4 TV. No te lo pierdas, te esperamos.